Barcelona tiene muchísimos restaurantes, pero digo yo que alguna vez se fundó el primero y el segundo, de hecho estamos en el segundo, en el segundo restaurante más antiguo de Barcelona, porque Barcelona en su día pues me imagino que fundó unos primeros restaurantes, unas primeras tabernas o bares, llámalo fondas, llámalo como quieras, pero el caso es que hubo unas primeras familias que decidieron tirar adelante con el negocio de la restauración. Estamos como decimos en el segundo más antiguo, el bar Los Caracoles, que está en el centro de Barcelona tocando el final de la Rambla, en una de las callejuelas adyacentes y ahí encontramos este bar con mucha solera, muy antiguo y con muy buena carta. Estamos además con la quinta generación, porque son varias hermanos y hermanas, ¿verdad? La familia Bofarull. Tú vienes de una familia que en su día, cinco generaciones atrás, fueron los pioneros prácticamente de la restauración de la gastronomía en Barcelona. Sí, sí, correcto. Nosotros somos ya la quinta generación y el restaurante se fundó en 1835, que de hecho era una pequeña taberna que se vendía aceite, petróleo, comida enlatada y se servía vino en vasitos, pero nada más. Luego ya mi abuelo pues ya empezó a introducir un poquito los caracoles, que a él le gustaba mucho cocinar, su hermano que era Antonio Bofarull, que bajaba por Barcelona con su caballo blanco que le había regalado en las bodegas Osborne, que le llamaban el regalado al caballo, pues el que más conocía a la gente porque es el que hacía más las reacciones públicas, pues entre ellos dos hicieron que el restaurante tuviera un gran apogeo. Luego ya pues vino mi tío Agustín, mi padre Feliciano y ahora estamos pues mi hermano Ramón y yo por parte de Feliciano y por parte de mi tío Agustín está Cristina y Yolanda y todos ahí al ajo. Eso es la familia Bofarull, de hecho esto se llamaba Fonda o Casa Bofarull, restaurante Bofarull, pero al final en Barcelona, porque este era un bar y un restaurante muy de los vecinos, se le conocía como Los Caracoles, tanto es así que hoy en día se ha quedado como el nombre oficial del restaurante. Exacto, sí, sí, correcto. Al principio era una taberna que se llamaba Camp Bofarull, pero ¿qué pasaba? Que luego la gente que salía del liceo, íbamos a aquel sitio que hacen aquellos caracoles tan buenos y luego también mi tío que hacía películas de cine, producía películas de cine, traía a los artistas, entonces ya se quedó con el nombre de Los Caracoles y todo el mundo vamos a Los Caracoles y entonces ya es ahora restaurante Los Caracoles. ¿Sabes el porqué de esa especialidad y no otro plato? Pues no lo sé, a mi abuelo le gustaba improvisar en la cocina y tanto como hacía sus pinitos ahí y entonces un día empezó que quería caracoles y empezó a hacer su sofrito con tomate y empezó a ponerle quesocino, que chorizo, que laurel y bueno, quedó el plato de Los Caracoles. Es una de vuestras especialidades y uno de los platos más demandados, los que vienen aquí, los que repiten, los que conocen la casa, vaya. Exacto, toda la gente le encanta comer los caracoles, sobre todo japoneses, chinos, que estos ya están acostumbrados. La gente de aquí, bueno, quizá también les cuesta un poquito más, la gente española de comer caracoles, pero los prueban porque son muy diferentes al resto de restaurantes que los hacen. Has nombrado chinos, japoneses, entiendo entonces que es que en todas las guías de Barcelona, cuando uno visita nuestra ciudad condal, evidentemente está recomendado vuestro restaurante porque es no solo por la gastronomía, sino porque es un punto histórico de la ciudad. Sí, sí, exacto. O sea, yo creo que Sagrada Familia y caracoles. Prácticamente, ¿sí? Sí, sí, la verdad es que la gente de boca oído han ido diciéndoselo de unos a otros y bueno, pues entonces a la gente le gusta realmente el trato que reciben aquí porque es un trato muy personalizado con el cliente. Siempre intentamos que el cliente quede contento. Hasta incluso hemos hecho amigos, nos hemos hecho muy amigos con algunos clientes y bueno, esto es lo que nos gusta, que el cliente quede contento y siempre bien atendido. El bar, además, el restaurante, disculpa, se ha convertido en también un punto de referencia de aquella Barcelona que desapareció, de aquella Barcelona del artisteo, ¿no? De aquella Barcelona donde muchos intelectuales de la época, y estamos hablando de principios de siglo pasado, venían por aquí y eran incluso algunos principiantes que luego se convirtieron en grandes artistas internacionales, ¿verdad? Sí, 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 mira, Montserrat Caballé, por ejemplo, que mi tío abuelo y mi abuelo decían esta señora promete, bueno, esta chica promete, esta chica promete, llegará lejos, llegará muy lejos, efectivamente, ¿no? Ha pasado con pintores también. Y pintores, Dalí, Miró y bueno, y Picasso también, y sí, sí. Tengo entendido, además, que con alguno tenéis alguna anécdota que aprovechaba, no sé, si servilletas o manteles para pintar, e incluso hoy en día eso tendría un valor incalculable, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que mi abuelo, entonces, no, 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 ¿y esto qué es? No sé qué, servilletas, no sé qué, lo tiraba. ¿Villetas pintadas, las tiro, no? Sí, 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 qué pena. Es cierto que por estas paredes se respira historia y, de hecho, mira, tenemos detrás una escalera, que es lo que podéis ver vosotros que estáis ahora ahí en casa, pero es que pasear y entrar a este local es como hacer un viaje en el tiempo. Sí, sí, la verdad es que tiene mucha solera, todos los rincones dicen algo y la verdad que es muy bonito venir y ver todas las fotos que hay colgadas en la pared de toda la gente que ha llegado, que ha venido por aquí. Hay a veces cuadros que yo tampoco sé quiénes son porque, claro, son de hace muchos años, pero vienen gente todavía actualmente, o sea, gente famosa de Robert De Niro, ha venido varias veces ahora cuando hace películas, vienen aquí a ver Jimmy Carter, bueno, infinidad de gente que vienen y estamos muy contentos de continuar recibiendo artistas y gente conocida. Esos que les hablan bien, que les dicen, si queréis un sitio característico de Barcelona donde se come bien, vas a estar a gusto, tranquilo y bien tratado. Es aquí en los caracoles. Los caracoles son protagonistas, incluso, miren las sillas, los tenemos por todos lados, pero hay otro protagonista también en este restaurante que es el turrón, cuéntanos. Ah, bueno, sí, el turrón, el turrón tiene, bueno, es que claro, eso es una historia. A ver, a mi abuelo le encantaba hacer sus pinitos en la cocina, como ya había dicho antes y resulta que él improvisaba y bueno, sacaba un poquito de turrón del bolsillo que lo tenía ahí empaquetado con una servilleta y entonces lo ponía con un poquito de perejil y lo ponía en la paella y era como una especie de picada, ¿no? Pero a su estilo. Y bueno, y entonces luego lo puso en el helado con turrón, por eso tenemos el biscuit con turrón, que lo hacía él, lo ponía él. Bueno, le encantaba el turrón, era un fan. De hecho, acabo de probar su postre estrella, porque esto siempre me lo preguntan, ¿sabes? Cuando tú pruebas los platos, digo, sí que los probamos y he de dar fe de que ese postre, que es vuestro postre estrella, merece la pena probarlo. Yo creo que no he probado postre más exquisito o de los poquitos que hay en Barcelona que destacan por originalidad, siendo algo tan simple como un helado y un turrón, ¿no? Sí, sí, exacto. La mezcla es fantástica, la gente cae muy contenta. Vamos a hablar de la variedad de la carta. ¿Tenéis pescados, tenéis buenas carnes? Sí, sí, la carta nuestra es muy extensa, tenemos muchos entrantes para picar, un poquito de pancantón de jamón, alcachofas con jamón, croquetas de pollo y jamón también hechas caseras, muñuelos de bacalao, verduritas salteadas, navajas, cigalitas salteadas, gambas al ajillo, que las gambas al ajillo son famosas porque a Lenny Kravitz cada vez que viene a Barcelona le encantan tomar las gambas al ajillo y incluso a veces las ha pedido que se las llevásemos al hotel. Y bueno, luego también tenemos un surtido grande de lo que es paella, paella de marisco y pescado, paella mixta combinando marisco con pollo, paella de bogavante, arroz negro, la fideuá, también hacemos la paella de sepias y espardeñas. Luego pues el pollo, el típico pollo al as, que es muy famoso porque lo hacemos fuera con el rostidor del famoso Dark D de la época que nos lo hizo y continuamos también haciendo take away con los pollos, también se los llevan fuera y bueno, el tournedo con champiñones, el gran chuletón de un kilo y doscientos de carne, que a veces les gusta a la gente compartir la carne y les damos este gran chuletón para varios. Luego también está el lechón, el cordero, en cuanto a pescados la alumina estilo casa queda riquísima porque se hace al horno con patata, cebollita y tomate. Luego la merluza estilo Donosti, hecha con ajitos y guindillas también en el horno. Lenguado, lenguador amenié, costillitas de cordero, conejo, perdiz, suquillo, zarzuela, la guillavesa, que me la dejaba, que es un plato muy famoso de los caracoles y bueno, muchísimos más mariscadas. Ahora hemos incorporado la mariscada con bogavante, que es un plato muy espectacular y bueno, vamos introduciendo aún que otro plato poco a poco y también eliminando alguno que otro según la oferta y la demanda de la gente. Bueno, ya lo estáis viendo, se come muy bien, además viene gente de verdad de muchos rincones del mundo que van a parar aquí a los caracoles porque saben que les van a servir bien. El carbón también es protagonista porque está presente en la cocina, ¿verdad? Sí, sí, la cocina de carbón de toda la vida y gracias a esta cocina de carbón sale todo rápido porque claro, aquí vienen 250 personas a la vez y con esta cocina de carbón sale todo bien rápido porque se cocina muy rápido con el carbón. Bueno, pues ya lo sabéis, los caracoles, está de enhorabuena porque celebra ese 180 aniversario y hace 180 años que estáis sirviendo aquí a los vecinos, a los de fuera, a los barceloneses e intentando pues siempre ofrecer buena mesa, que la gente salga contenta y con esos estómagos encantados de la vida de haber probado y de haber vivido esta experiencia de los caracoles, ¿no? Yo creo que es un mérito de todos vosotros el haber heredado este negocio y haber seguido con él todos vinculados y con energía, todos los hijos o nietos. La verdad es que es un esfuerzo continuar la labor que han hecho nuestros padres porque claro, no podemos ahora desfraudarlos, ¿no? y tenemos que seguir la trayectoria y para adelante. Es bonito ver como todos los hermanos, las hermanas, estáis aquí codo con codo trabajando ilusionados porque la verdad es que cuando habláis de vuestro restaurante se nota que... Se mira la cara, se mira la cara, se nota que lo quieren, que lo miman y que es vuestro negocio, vuestra casa, ¿no? Es lo que hemos visto desde pequeños. Donde os habéis criado, pero también... Mi padre siempre en el negocio, aquí era su vida él, nunca estaba en casa y lo mismo mi tío, o sea que es lo que hemos vivido todos. Pues felicidades por ese 180 aniversario de los caracoles en Barcelona, el segundo más antiguo de la ciudad, el restaurante y que dure, que dure otros 180 y ojalá las próximas generaciones, como lo veis, los chicos jóvenes que tenéis ahora, ¿les apetece? Pues ya veremos, de momento ellos tienen que volar, tienen que trabajar en otros sitios para que sepan lo que es. Y luego ya vendrán a parar a los caracoles. Pues felicidades a toda la familia Bofarul, claro que sí. Sí, pues muchísimas gracias a vosotros y bueno, espero que todo el mundo venga a vernos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.